y sigo sin encontrar un tema musical para esta sección pero bueno detrás de la viñeta y hoy vamos a hablar de uno de los cómics que a final de cuentas fue de los más esperados de los más importantes en todo el mundo de los fantastic four y termina el número 46 con el ron de dan slot entonces pues vamos a ver qué pasó en el último número y hablar un poco acerca de si en realidad valió la pena este título que fue lo que se hizo y bla 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 no esas esas cuestiones y por cierto si leyeron el ron de dan slot qué tal les pareció o sea se les hizo bueno se les hizo malo ya no lo hablen ya no pelean los fantastic four ahí déjenlo en los comentarios si es que en realidad este ven este vídeo porque creo que nadie los ve pero bueno y bueno termina este número y como lo mencionábamos pues aquí dan slot sale en el número 46 y como que está muy a las carreras este show qué qué es lo que esto implica que a final de cuentas como que ya les surgía hacer un cambio las ventas no iban precisamente muy bien bueno en los cómics en general las ventas no están nada bien entonces este a menos que se es scholastic que yo si sigue vendiendo un montón pero pues vamos a ver qué es lo que pasa con este título del magazine de cómics books más grande de todo el mundo no tenemos la despedida dan slot está así como que agarrando muchos de los datos y entre estos datos que tiene que revisar es que nathaniel richards su papá le mandó un mensaje en zoom en videollamada perdón en holograma este en el cual le dice que tiene una hermana y oh dios mío vamos a conocer a la hermana perdida de red richards y resulta que esta monita pues se dedica a investigaciones oceánicas no no es que esté internada en oceánica para este deshacerse de los problemas de adicciones con las drogas y va a visitarla precisamente red richards a qué tal cómo estás profesora joanna jefferson es una eco por guerrera y bióloga marina muy reconocida en todo el mundo soy un gran fan tuyo y está así con la actitud más pinche mamón ay si pues vete a la fregada este estuve esperando que me estuvieras llamando x o sea red richards no sabía que ella ni siquiera existía es cómo carajos ella iba a poder este él iba a poder contactarla pero bueno por cierto no voy a mencionar que es negra pero es negra pero este también este que hay en muchos clichés que como que no entiendo o tal vez entiendo qué es lo que quiere hacer dan slot al criticar a estas personas que se victimizan mucho y mete mete muchos clichés y tenemos o sea desde el negro enojado que es un cliché que viene desde mucho tiempo y si suena muy racista pero es un cliché y se aplica en varios de estos precisamente este juegos de historias y aquí lo vuelven a poner pero en mujer porque tienen que hacerlo de esta manera para darle variedad adiós muerte al patriarcado muerte al sexismo y esta está toda indignada porque no lo fue a visitar nunca red richards a pesar de que él nunca supo que ella existía y le dice pues te puedo dar unas cuantas horas como para que platiquemos porque como llegaste a la nave espantaste a toda la vida marina que está por aquí no puedo hacer mi trabajo uy perdón señora víctima yo solo no sabía ni siquiera que estaba esperando usted ahí platicar con ballenas o con okamán pero bueno después de eso van este a la calle yansi ya saben ahí precisamente con la familia le presenta pues este a susan a susan storm y le dice ay desde hace algunos meses hemos querido este contactarte desde que vimos ese mensaje holográfico y nuevamente está toda indignada che negra este que racista me voy a escuchar pero es que si le están escribiendo este personaje y dice y esperaron un montón de meses para que me contactaran toda indignada y le dice así pues es que verás estuvimos salvando a toda la humanidad de una invasión extraterrestre casi se acaba todo el universo destruyeron la luna entonces este luego tuvimos un problema con razas intergalácticas y mi hermano se la pasa ardiendo entonces este estuvimos un poco ocupados no entonces ahí sale la pauta de que oye ya pudiese contactar a los de despayer que una de las cosas con las que empezó el ron de dan es lo que parecía interesante es que bueno conocimos a los dos pilotos que debieron de haber volado en el vuelo espacial original no únicamente este déjame traigo a mi a mi novia y a su hermano acá de gorrones pero también se plantea que lo que pasó con los fantastic four no fue un accidente no fue porque los escudos hubieran estado mal planteados no fue por una falla de red richards que me parece más o menos interesante sino porque en una sociedad en una sociedad donde manejan a la perfección los rayos cósmicos pues querían evitar que estos adquieran poderes porque una profecía o sea científicamente avanzados pero siguen creyendo en profecías vaya este les había dicho que ellos iban a destruir a todas a toda su raza no entonces les pregunta qué onda por los de despayer que es donde están concretamente uno de los científicos y varias de las personas entre las cuales este adquieren poderes cósmicos eran como los avengers de allá de un planeta donde todos tienen poderes cósmicos y si los poderes te hacían feo te mandaban a las cloacas entonces pues sexismo discriminación como debe de ser no qué es lo que pasa pues vemos cómo está toda la familia vemos cómo tenemos a la novia perdón esposa alicia de la esposa de ben grim educando a sus a sus mocosos para que hagan este esculturas y odios mío que bien un momento familiar muy bonito no mientras está durmiendo la mole por allá y de repente les llega el megaviso de el seer el overseer que es precisamente la mente brillante más brillante de ese universo y les dice tenemos una solución para curar a johnny storm porque johnny storm debido a que se metió con la prometida con victorius que era la pelele diagonal prometida del doctor doom se acostó con ella antes de la boda del doctor doom porque es johnny storm pésimo manejo de desarrollo de personaje por parte de dan slot pues resulta que lo sobresaturó de poderes cósmicos y este cuate quedó que siempre iba a estar prendido como la antorcha humana y siempre iba a estar en capacidad máxima relativamente lo que le pasó a la mole solo que no ser tan agresivo porque la mole pues es de piedra y también ha pasado por ciertos tipos de radiación pero johnny es más chillón entonces pues así es como estaba entre esas noticias van todos hacia ese espacio precisamente para conocer a estas personas ahí vemos unos cuantos diálogos y vamos a hacer estas pruebas estos experimentos y finalmente que es lo que tenemos en la portada de esta entrega ya se puede apagar la antorcha humana en vez del flame on tiene el flame off y este resulta que tienen a muchas personas en este país que tenían tal vez este un posible exceso de radiación y con los cuales iban a poder estar probando entonces qué es lo que ocurre después de que johnny storm finalmente puede tener este su forma humana empieza a abrazar a todos todos bien felices porque está por allá hay por cierto te presentamos a esta a la hermana de red richards a que bueno este sí sabía que había estado por ahí con un holograma no y de repente este la es que en serio que la intención de dan slot este no es nada sutil en esto no sé si es una crítica o qué onda pero está siendo un personaje nefasto con la profesora porque ella de volada saca no o sea en este planeta hay muchas personas que estaban esperando un tratamiento como el que te acaba de curar a ti pero como eres una celebridad como eres los fantastic four te trataron por tu maldito privilegio blanco y heterosexual inserta todos los clichés de escritura que puede haber y le dice el de volada no 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 es que si no está la cuestión esto nunca lo habían probado con un ser vivo entonces literalmente me pude haber muerto y teníamos que hacer una prueba con alguien de niveles de poder similares a los míos antes de que pudiéramos curar a esta chava a la pajarra que está por allá que era el alma gemela otra historia que no fue a ningún lado de johnny storm y que cuando este cuate quedó saturado con radiación pues ella también tuvo una transformación muy monstruosa ahora que probaron con el que si es un método seguro pues lo van a probar con esta chica y mágicamente ya está este nuevamente solucionado sus problemas entonces pues la maldita negra racista discriminadora este que este lesbo matriarca no sé cómo catalogarlo pero es que son tantos clichés que es absurdo y si no fuera por algunos detalles daría pena no sé o risa ya no sé pero bueno el punto es que se soluciona esto está cerrando sus cercos narrativos dan slot de una manera medio torpe pero bueno entonces aquí vamos y conocemos a otros de los hermanos precisamente que tiene red richards por allá un hermano y una hermana y pues todos así como que a paro este y esta negrita quién es a pues mi hermana y que se dedica a esto y ella se asombrada porque hay tengo una hermana que es un amazon espacial y tenemos un cyborg robot un cyborg robot un cyborg vaquero que es mi otro hermano no y ellos así como que creo que tiene ni te conocíamos porque eres muy equis no sea como que gracias por participar de ahí empiezan a surgirle algunos de los conflictos y manejos como decirlos como de ay es que yo yo no soy tan especial como debería de ser pero bueno continúan las historias de los fantastic four estamos viendo cómo están todas estas cuestiones surge una aparición sacada de la manga de un villano este el psychoman el cual estaba controlando el miedo y las emociones de red richards para que se sintiera inseguro por allá de repente van a tener que confrontarlo en una pelea que dura algo así como dos o tres páginas está la la negrita misteriosa odiosa la profesora tiene que hacer que se enoje precisamente red richards para que diga es que los odio a todos y a través de eso finalmente puedan pelearse y puedan derrotar en cuatro páginas a psychoman y ahí nos enteramos que también está el molecule man hay por ahí nada más porque tiene que estar o sea porque tenemos que poner personajes cosas esto es algo que yo creo que era como para un ron por lo menos de 60 números nuevamente termina en el 46 no entiendo porque no terminó en el 50 pero pues es que ya le surgía sacar a dan slot por las ventas no y bueno qué es lo que ocurre al final a todos felices hacemos las paces y pues vámonos este a pescar porque yo nunca pesqué con mi papá y con eso termina bien bonita esta historia que qué bonito no que una bonita historia de los fantastic four que honestamente un ron que tuvo algunos momentos interesantes tenía cuestiones que prometían un poco más pero que tristemente este se nota que este es un final abrupto antes de esto tuvieron la ser la la gran guerra de las de los seres primigenios del universo en el cual se encontraba por ejemplo watu de los watchers este de reckoning war algo que supuestamente dan slot quería hacer desde hace mucho tiempo y algunos de los que lo conocían decían qué bueno que finalmente lo hizo pinche evento pasó valeo para pura madre nadie lo peló no tuvo impacto en otros lados muchas de las cuestiones que estaban acá las interacciones que tenían por ejemplo con el doctor doom a mí me molesta después de que tuvimos grandes arcos con el doctor doom donde no lo redimes pero lo haces un villano más interesante y acá regresa a ser un villano de caricatura pero pues bueno x porque es lo que quiere escribir dan slot que había hecho un muy buen trabajo tanto con johnny storm y después con la mole entonces como que él era alguien que decías en los fantastic four debe de funcionar muy bien y funcionó por momentos pero honestamente pues el título como que no más no más no hay cambios por ejemplo la mole este ya tiene una feliz familia tiene dos hijos este con 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 richards este perdón con esta hay con alicia la familia de los richards pues bueno este ya recordemos que perdió los poderes franklin que ya no es mutante al rato lo van a volver a ser mutante porque pues nada más no querían que se metara metiera con los de la isla de cracoa y da cosa porque si darsky hizo cosas muy interesantes con los fantastic four y con los x-men y al final de cuentas él no dejaron ninguno de los títulos le fue mejor ahorita está escribiendo batman está haciendo cosas mucho más interesantes incluso con public domain este creo que así se llama su título independiente que está haciendo pero se nota que con los fantastic four no saben qué hacer el nuevo equipo creativo híjole mano tenemos el escritor de the incredible o de un beatable squirrel girl que honestamente este pues a ver que da igual es la gran sorpresa pero como que no me da mucha esperanza y slot era la gran esperanza y entre todas las cosas que hizo honestamente no hizo nada da como que mucha flojerita que es lo que pasó con el título mete cambios por ejemplo red richards iba a morir porque de pronto absorbió todo el conocimiento que tenía de watchers el watu entonces hay un momento en el cual lo van a matar pero lo que matan es el conocimiento que tenía y él sigue vivo así como que que hueva o sea estás poniéndole como que los viste que los visteces no estaban suficientemente pachecos para que fuera importante esta historia entonces pues metía cosas que solucionaba dos números dos tres números y aquí vimos vimos por ejemplo lo que pasa con psycho manera por lo menos por una historia de un número de dos números este john barn así lo manejaba de manera mucho más interesante y aquí pues nomás este como que no termina de amarrar qué va a pasar con los fantastic four pues bueno estar metiendo ahorita van a meter un equipo que supuestamente va a estar trabajando para hasta cuando vaya a surgir la película la cuestión es que ya lo vimos y no solo es en marvel sino también en dc cuando va a surgir una película con uno de tus personajes famosos en los cómics lo que vas a hacer es que lo vas a matar a tu personaje lo vas a cambiar por alguien más lo vas a poner en coma y la gente que pudo haberse sentido traída por la película para ver alguna de estas historias pues al final de cuentas no va a encontrar el personaje que le interesaba en los cómics entonces honestamente los fantastic four yo tenía esperanzas con la llegada de slot llegamos al final terminó su historia se nota que por lo menos le faltaron 10 12 14 números para que la terminara de contar bien y pues el impacto que tuvo es cercano a cero pero bueno tal vez ustedes la leyeron y les gustó déjenme en los comentarios qué tal les pareció para saber este que hay algo que tal vez yo me perdí y en realidad estaba buena la historia pero bueno gracias a los que nos apoyan en patron por cierto algunos anuncios por allá lo más probable es que el show desaparezca concretamente de los feeds públicos concretamente me refiero al podcast y únicamente está en patron este las personas que de repente dicen es que yo los veo yo los escucho pero seis meses después necesitamos que lo escuchen y que lo vean cuando se está sacando el programa por distintas cuestiones o sea ya no es costeable ni el manejo del hosting también hay parte de desinterés por algunas de las personas del equipo no diré nombres pero como habrá notado tanto el guqui como yo seguimos publicando vídeos extras entonces pues ahí saquen sus conclusiones falta de tiempo lo que ustedes quieran pero pues también es destripando ya tiene un montón de tiempo no entonces pues este la idea es que si siga habiendo programas pero vayan a estar únicamente en el patron y también la cuestión es que de esos extras que se están ofreciendo si no nos dejan comentarios si no retroalimentación pues honestamente tanto el guqui como yo pues no sabemos si los están viendo y si no los están viendo para qué lo seguimos haciendo entonces por eso es importante que en el patron dejen sus comentarios y bueno ahora sí me despido y pues salgo con esto y ¡Suscríbete al canal!